Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira lanzará este 20 de septiembre una nueva canción llamada El Jefe, en colaboración con la agrupación regional mexicana Fuerza Regida, donde incursiona en la música regional mexicana y los corridos tumbados. Esta canción se supone la incursión de la barranquillera a un género musical nunca antes visto en ella y es la música regional mexicana y los corridos tumbados, un género musical que se ha puesto de moda en el último año en Latinoamérica. Por eso genera gran expectativa a los seguidores de Shakira ver a su cantante favorita cantando este tipo de música con su estilo y voz. No obstante los avances que ha estado compartiendo la cantante de la canción, se ve que también tendrá ritmos que la pondrán a mover sus caderas. Pero previo al lanzamiento de la canción, la barranquillera sorprendió a sus seguidores al compartir un nuevo y último avance en el que dejó varias escenas del video oficial de la canción. Sin embargo, hubo dos tomas que llaman la atención de todas las mostradas. Una es en un tren con ciento de personas encima y otro es en el que la cantante se mostró luciendo trenzas, recordando su versión de los años 2000. Pero ¿por qué Shakira colocó un tren con ciento de personas encima en su video? Al parecer esta escena que aparecerá en el video oficial de la canción El Jefe hace referencia a la situación actual que se vive en Latinoamérica con el tema de la emigración hacia Estados Unidos. Precisamente México ha sido uno de los países más afectados con esta tendencia por sus fronteras con el país americano, siendo un destino preferido por las personas para cruzar la frontera de manera ilegal y arriesgando su vida. Por eso aparentemente la colombiana y el grupo mexicano Fuerza Regida quisieron hacerle un homenaje a todas esas personas que pudieron o han intentado cruzar la frontera en búsqueda del famoso sueño americano. Precisamente muchos internautas comentaron y les generó dudas esa toma del video. ¿Alguien comprende lo que significa el tren? Haciendo referencia a todos los migrantes que diariamente cruzan la frontera. Lo que también se llevó toda la atención de los internautas fue ver a la cantante colombiana luciendo unas trenzas en el video, algo que usó por un gran tiempo durante inicios de los 2000 cuando estaba consolidándose en la música. Por eso muchos de sus fanáticos no dudaron en elogiarla por usar ese look asegurándole que cuando lo usó fue todo un hit a nivel mundial. Sin duda alguna este video tiene a los seguidores de la colombiana con gran expectativa para esta canción de la barranquillera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!